Bueno, ahora estamos con el Fede, intentando ir un poco rápido y me parece que estoy por caer y le voy a romper la cámara Porque me parece que hay muchas, muchas chicas lindas que me distraen Tienen unos 25 años cada una, a ver, voy a ver si encuentro alguna Bueno, había un par, pero esas eran muy chiquitas, me parece Bueno, igual el Fede estuvo acosando a unas chicas que no hablaban español Después unos chicos nos hicieron pedrastras Y al Fede le va a dar vergüenza Ahí está el Fede, se va con sus super patines y viene para acá Y ahora vamos al golpe de sencilla